Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vine a poner un poco aquí, más acerca del pescado, el salmon fish, para que miren, este es el que yo voy a comer hoy esta noche, no todo, un poco nomás, un poco de finaca, un poco del pescado, y aquí usé un poco de aceite virgen, ahí está, esta virgen aceite, así como verán, este pescado no se debe cocinar por completo todo, 5 o 6 minutos máximo, porque ese es un salmon fish, y espinaca igual no se puede cocinar mucho, nomás se puede hacer como que ponga algo, algo, las hojas como más jugositas, y para la gente que quiere echar sal o algo sobre el pescado, pueden hacerlo, porque yo he hecho, he echado limón, y aquí tengo, aquí tengo, las pepas de arbitaño, aquí también, eh, tengo las pepas de arbitaño, eh, pero realmente no son pepas de arbitaño, es el, eh, el caju, o peanuts, algo así de esos, eh, yo también hasta ya se me he olvidado de, eh, ni me acuerdo como se llama, pero yo estoy comiendo eso, eh, tenía un poco de sal y yo lavé con agua, eh, y luego aquí tenemos, eh, ensalada de, de cucumber, y con, con este limón, también he echado un poco de limón aquí arriba, eh, para, eh, para que sepa delicioso, para que, para comer delicioso, y que tenga un toque sabroso y delicioso, y otra vez más, vengo aquí al, al pescado, ahí, ah, este podemos comer, cuantas veces queramos, este tiene, tiene este aceite natural, este tiene omega 3, para la gente que quiera, ah, quiera tener, ah, o para que no vengan tener problemas con el glóbulo rojo, para que, para que produzcan glóbulos rojos, y, ah, para que no sufran cualquiera, y, ah, la gente que hace ejercicios, también puede comer esto, tres, cuatro, cinco veces, puede comer tuna, puede comer sardina, puede comer las pepas de albitaño, o, este, eh, con, con, este, a, cualquier aderezo, puede comer, de vez en cuando, papas, pero no mucho, porque es muchos carbohidratos, y, ah, así es el momento cuando yo cocino, yo, yo, este, este, eh, cocino así, hay veces cocino de otro, de otro, ah, de otro, de otro, cosas, casi últimamente, y, no más, he estado cocinando pechuga de pollo, pecho, este, ah, pavo, eh, eh, pavo, eh, pavo, no, no pueden conseguir, este, pechuga de pavo, solo de pollo, y pescado, y tuna, y sardina, eh, entonces, muchachos, así es, para cualquier persona, esto es, eh, bueno, cualquier, de edad, eh, de, eh, no importa, de cuantos, de cuantos años tengan, si es, eh, abuelita, abuelita, si es, eh, gente de, eh, de que está sobrepeso, pasado, todo, 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 pueden comer, todo, 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 no hay exceso a la comida, no hay exceso a nada, no hay exceso a muchas cosas, ni nada, ah, 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 ah aquí en el apartamento, este no está perfecto ni profesional hecho ni nada, esto es hecho a mi estilo, ahí está, aquí están zapatos, aquí está todo esto de aquí, aquí está, una cruz, no sé por qué me ocurrió poner una cruz aquí, como pueden ver, todo es hecho, yo mismo con mis ideas he hecho esto, había muchas cosas aquí en el apartamento, entonces yo por eso he hecho eso, pues estoy yo mismo armado, he cortado, todo miren, aquí, ahí están los zapatos, y regreso, por ahí van a estar mis mascotas, por ahí vienen, por ahí vienen, ahí vienen, miren, ya está, miren la mascotita, ahí está, ahí está, chula la mascotita, por ahí va a estar el otro, entonces pues, vengo otra vez aquí, y termino aquí, con su permiso mis señores y señoras, este muchacho va a comer, hasta luego.